Simplemente En Venezuela En Venezuela Con sabor Brianna, Alexa Y el famoso Morales Allá en Drupni Venga a los ojitos mentirosos De los temas nuevos de ese sonido Y vamos a complacerlo Con mucho cariño Vamos a verla Fantoche Simplemente Hue, 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 hue ¡Ven, el fuego! ¡Hola, Márcel Morales! ¡Añuelo Mayor! ¡Fa, fa, fa! ¡Oche! Con sabor Diablos Locos ¡Alexa! ¡Veintiséis! ¡Ven, veng, 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 veng! ¡Siempre contigo! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Noche! En Mancatán La Pequeña Infamosa Elí Miñas Balas La Pequeña La Pequeña En el cielo de las águilas volando Cuachimango, sus padres Maculojo, cielo 16, reinando Payaso desde las 5 de mayo Mira, mira, tan bonito Ya lo dijo Guay Corona Lo confirmó el millonario Rayo Loco Representando el barrio Primo Locos 22, Aguasota Pompis Pecadores, nubias, foco y grifo rubia Niños malos, aguasón y aguasón Vicente, el infamoso Jordan Venga Báilalo, David Vázquez Vamos a bailar Con atención Aragantes 26 Tres caminos Para el bocicholito Gasper, Bumpey y Jarmillo Vida loca Fantoche Nacemos, jesemos Agudia, moriremos Antes de que eso pase Fantoche Siempre apoyaremos Pecador, virus, chese, pequeño CTS Fantoche Pero tu mentira es la noche Desde tus bocinas Fantoche Obscuridad Mi placas sonará Hasta el estereo De mi casa se escuchará Gran familia Hijos de nadie Mis tubos tejidos Sepas apoyarán ¡Ompis! Ráculas, vagas, soñador Pachas Marihua, tochan y a ti Y mi corazón Se hace pedacito ¿Cómo dice? Y mi corazón Primo Locos Sutra, Cera, Zaloca Gasperín Quina, Flaco, Choque, Arius Zombi Y mi corazón Se hace pedacito En el ambiente sonridero Andamos En la organización Soñadores Representamos Martín Producción Producción en la ermita Lomo Solitario Armando Producción Nari Ventura La coqueta Rosmeli Largui Guzmán Latin Records Fantoche Carnales 26 Fantoche Vamos hasta aquí La de Ojitos Mentirosos Amigos Vamos a continuar esta noche A rapidito